11 y 20 de la noche, seguimos en vivo con un invitado especial. Sí, señor. Bueno, yo te iba a saludar a vos, pero no sé. Pero primero nos deja de ser especial. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ya no es invitado. El placer de siempre. Ya no es invitado, es una masa. ¿Es una masa? No, es una masa. ¿Es una masa? Es una masa, no es invitado y es uno más hace muchísimo tiempo. Es de los más importantes deportes. ¿Está mal si yo me quedo así? Porque yo me quiero poner cómodo, porque lo que viene... A mí me gusta mucho, a vos también te gusta mucho. Puedes hacer lo que quieras. La remera es extraordinaria. Él no se hace cargo. Que lo que yo digo que me gusta mucho es lo que hace él. Él mira por otro lado como diciendo... No, no, no. ¿Qué estáis, no? Les agradezco. ¿Ahora la remera? No, una remera de... El gol de México. El gol de Diego en la trama. El gol de México, muy bueno. Uno de los dos. Y están los nombres, están los nombres de los ingleses. Exactamente. Sí, sí, sí. Todo lo que quedaron en el camino. Bachar, y no quiero llegar hasta Shilton porque por ahí me meto un problema. Pero está bien, está bien, pero está bien, está buena. El saludo para Martín. El saludo para Martín. Martínez, ¿quién las diseña? ¿Quién, Martínez? Exactamente, algo así. Martín, Martín. Martín, no, este chivazo nos puede regalar un par. No, no, no. Tiene varios motivos además, me dijo. Sí, sí. Varios motivos para regalarnos. Bueno, eso está claro, ¿no? Con esto que estamos haciendo. Exactamente. Bueno, ¿todo bien? Sí, muy bien. Les traje un resumen. ¿Por qué en la venta siempre aparece Cortese? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Y porque mucho trabajo hoy, viste, muchas... Siempre hay tela para cortar cada vez que viaja. Para Cortese, claro. Para Cortese. Cada vez que Tato Aguilera entra en la acción en una previa. Un festival, ¿no? Cada vez que Cortese viaja también. ¿Está marrón? No. No está, no está. Marrón de máxima presencia en el 2015. El marrón nocturno es un poco más serio. Exactamente. Pero además no te agarran, me parece... Mal parados los cortes. Sí, claro, con plenitud. Exactamente. Podríamos estar agarrando en eso. Y bueno. Antes grababan los cortes aquí. Sí. Gracias a Dios que nos han dejado grabar. Mejor. Debido a José Montesano, se dejaron de grabar. ¿En serio? Sí, porque Montesano se queja. Qué tipo fastidioso, ¿no? Es un tipo fastidioso. ¿Le parece? Vamos a verlo. Me encantaría. Tratamos de buscar muchas imágenes que no se vieron. Un hincha solo en la tribuna. Simeone, que se olvida el nombre de un jugador. Pero bueno. Como el lado B. Como el lado B, sí. Me gustó. Buscamos el lado B y además repasamos todas las noticias. ¿Le parece? Lo compartimos y después opinamos. Tres, dos, uno. Pongan las cámaras en su lugar. Que empiecen los malabares. Que flameen las banderas. Y a prestar atención. Porque aunque estés muy, pero muy solo como este hincha garmenio, nosotros sí te vamos a acompañar. Si no, mirá cómo está de excitado la mascota de gimnasia de Comodoro, Charito. Claro, porque damos inicio al resumen de la semana. Eso es, señora. Aplauda nomás. Arrancamos con el Indio y un pedacito de su show en Tandil. De las sierras alineas para ver a Iron Maiden, una de las bandas más importantes del metal que hizo vibrar a Vélez el martes. Y a la noche siguiente, en el Luna, no en Gallagher, ex vocalista de Oasis. Vamos a saber cuánto, cuánto sale todo esto. Y ahí tenemos 400 pesos. 400, o sea, entre la gorrita americana y la bufante. Uy, nos rompieron el... Tato Aguilera camina por la boca con custodio, parecería, hasta que llega a un puesto de comida y pide unas bondiolas que, ¿cómo están de pinta la médica? La veíamos un poquito seca desde acá, pero por eso el limón viene bien. Ah, quería limón. Ahora son chías. Le entró el lito al limón. Mirta no lo va a llamar nunca a la mesa. Al resumen de la semana. A Tato le cuesta la devolución para el colectivo Tato y se va. Bueno, se sube al colectivo. No, pero... Ah, bueno, ya el hombre que vende flores. ¿Qué es esto? ¿Un quilombo? Chau, Tato. No van a echar a todos. No, no, Leandro, en serio. Bueno. Van a echar a todos. Tato, por favor. Tato, ¿le podés preguntar cuántas hamburguesas vende hoy? ¿A qué precio? ¿Puedes? Ah, muy bien. El segundo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo gritaste? No, el primero no grité. El segundo, nada, abrí los brazos y nada más. Es la primera vez que Guille está en el banco de boca y no está con cara de culo. Buenísimo. De la mano de Guillermo, boca se hace fuerte en los epílogos de los encuentros. ¿Y qué partidito se le viene el domingo ante el puntero Lanús? No sé con qué le di, dijo el uruguayo. Este golazo nos introduce a la Liga de Campeones. Impresionante el Barça, una vez más. Observen el control de Messi tras el bochazo de Neymar, de PlayStation y qué tapada del colombiano Espina. Y ahora deleitarse con Neymar. Tremendo como la mortigua el brasileño para coronar el 5 a 1 global frente al Arsenal. Messi tuvo revancha ante el arquero y definió así, como en el patio de su casa. Hoy terminamos el partido con cuatro chicos de 21 años y no es fácil. La verdad que Coque, Saúl, Jiménez, Lucas... Entendemos que Simeone sufrió tanto con la definición por penales ante el PSV holandés. Qué postpartido se relajó y la memoria le jugó una mala pasada. Otro que llegó a cuartos de final es el City de Agüero y Otamendi, que salió lesionado pero resultó ser un golpe, mientras que la serie más vibrante estuvo en Múnich, donde el Bayern perdía 2 a 0 frente a la Juve y su gente abandonaba el recinto, pero nunca den por muerto a los equipos de Guardiola, que logró el empate en el minuto 90 y después en el alargue. Eliminó al conjunto italiano, que no contó con Dybala por lesión, de Europa a América del Sur. Copa Libertadores. Trujillanos de Venezuela recibía a San Pablo de Brasil. Y ahora el hilo nacional brasileño. Confusión del DJ y de la organización. Increíble, claro. Patoni, usted y Centurión estaban contentos, al igual que Chicho Grosman confeccionando pronósticos. La revelación, como lo decía el profe hace un ratito nada más, defensa y justicia. El halcón de Varela, que va a recibir a un huracán necesitado. Resultado, se lo va a llevar defensa y justicia al equipo de Ariel Holland. El calamar de Platense nos da el pie para incursionar en nuestro ascenso. Rodrigo López Alba, de español, no se la puede sacar a Maxi Zárate de Flandria. Se pone nervioso y rechaza la pelota. Banderín, palo, todo con tal de sacarla. Decir que la alcanza pelotas contó con la ayuda de estas fotógrafas para reparar el asunto. Y quedó mocho, pero quedó. Primera D, Alen Claypole, con la trompeta de fondo que suena horrible. Viene el centro y atrapa la pelota a Sergio Melli, el uno visitante. Pero llega Maxi Maciel, se la saca y hace el gol. Y no solo eso, defiende su actitud y le dice al árbitro Gonzalo Veloso, ¿qué cobras? Y sí, maestro, ¿qué querés? Mejor, a disfrutar de esta perrita. Con el traje de bailarina del Club Cambaceres, mirando el partido, qué cosa más tierna. Opacada por... Eh, muchachos, ¿qué sucede en Ensenada con el rellenito de gorra azul? Está muy violento. ¡Queremos sangre! Y seguía, eh. Cuidado con la perra con el traje de bailarina. Que este gordito nerve a nuestra amiga canina provócalos. ¡Momentos violentos de la semana! ¿Quiere ver cómo se juega a veces en la primera B? Armenio Villa San Carlos se asemejó a las trifulcas de Batman y Robin que vimos recién. Los afectados son Matías Virge, Jorge Chiquirito y luego Leonardo Morales. Todos del equipo deber hizo al piso en una misma jugada. El árbitro Julio Barraza, bien gracias, claro. También tuvo que soportar a este señor. El gato Cesa, uno que tiene antecedentes y graves. Aunque esta vez no pasó de una discusión con el Pito. En acción otro arquero que por algo le dicen el loco. Tras disputar una dividida con Francisco Basoler de colegiales. Migliore lo mide y le deja doble regalito al delantero que se fue rápido del área. Algo anda mal en Almirante. Hay que calmarse y si no, díganselo a Gonzalo Rocaniere. A quien no le gusta que los rivales salgan con pelota dominada. Por suerte el árbitro de Ibastiano lo mandó a ducharse. Pero en el básquet también, eh. Este hincha de argentino de Junín estalla por un fallo a favor de Lanús. Y le brinda tributo a la Real Academia Española. Tranquilo, hombre, que está rodeado de mujeres. Y en caballitos, Ferro perdió con boca y estipilado descargó su disconformidad con la derrota. Con los gastos, los problemas de la vida. Todo contra el entrenador Zeneis Adrián Capelli. ¿Reaccionará igual si se lo cruza solo y cara a cara? Falta el trabajo, falta la escuela. Gracias por lo que tengo, 21 años, lo más de mi vida. Una y mi foto me dicen todo lo que fuimos. Siempre lo supe y lo dije que fuimos tan unidos. Me voy, por sobre todas las cosas, dolido con un grupo de gente a la cual caminamos juntos desde el primer día. Y hoy yo me quedo atrás y ellos siguen caminando. Vamos, que hoy no tengo ganas de olvidarte. Tengo la botella vacía y el alma también. Pero no salgo a buscar que no, porque es imposible volver a encontrarte. Noticias a toda velocidad. Un globo que sube, huracán. Otro triunfazo de visitante, en este caso ante el alicaído tigre de Camoranesi. Un ciclón que no sopla, San Lorenzo sobre la hora. Gremio se lo igualó en el Bajo Flores. Y deberá traerse un buen resultado de México ante Toluca para seguir con vida en la copa. Un batacazo. Fede Delbon y Selin de Albués eliminó al número 2 del ranking, Andy Barry. Más tarde, el azuleño cayó con Monfils en octavos. Un saludo especial. Así preferimos bautizarlo para no herir la susceptibilidad de Mauricio Pellegrino. Es un segundo. Por casualidad, digamos, me quedan la mano, digamos, en una situación incómoda para mí. Ahora, la próxima vez creo que voy a tener que saludar con las manos en alto. Si no, no va a venir nadie a saludarlo. Capaz que el técnico de Independiente quiere imponer modas, ¿no? Mirá, Marianito Luis Larre ya lo está usando. Y Rocky, la mascota de horas también. Una despedida. Justo. Claudio Vivas de Banfield dirigirá ante River y dejará el cargo. Asoma el regreso de Falcioni. Uno que consiguió el aburo. Sí, Caruso, pero no de tiracable, sino como de té de Sarmiento. Y cuando lo vio el árbitro Lunati antes de su primer partido. No, no. Hace dos veces lo que usamos en el programa me dijo. No, de que comada le escape de la televisión. No quiero problemas, me dijo. Y ahora me convencieron. Doble 5 le llevó un kiwi y Richard dijo. Me siento muy bien, me siento con confianza. Y me siento bien, me siento bien. Pero también sé que hay que seguir mejorando. Fede, cortame, que no pasa nada. Cortaron a Talia Fico. La que corta el mediodía es Majo Lescano, que quiere estar fuertecita y por eso consume potasio en los cortes. Y de paso, aprovecha para molestar a Rinaldi. Mejor. Viajemos a Bolivia con Cortese. Con tantas horas de vuelo, no sabía cómo ponerse para dormir. Ya instalado en Santa Cruz de la Sierra, observen al que viene atrás, el de remera verde. Tirando magia con una mano y con la otra, sacando pancitos del horno. No me digas que con esa mano lo vas a saludar a Juaní. ¿Usted fue a la altura? ¿Conoce la paz? Decimos de ir. ¿Cuándo va a ir? En la Copa América. Ah, la Copa América. Muy bien, perfecto. Para ver a su selección con Colombia. No, para jugar. ¿Para jugar? Sí, voy bien. ¿Qué juega? Sí, yo soy Alejandro. Yo un macero, vale. Bien, ahí está. Con estos personajes y la altura, nuestros envidados tuvieron que recurrir a las pastillas para la presión. Yo simplemente estoy mostrando un blister. Cuidado. Muy bien físicamente, Juan. Lo voy a hacer de nuevo. No, no, no. Por favor, por favor. ¿Pique intenso o...? Intenso. No, no, no. Intenso no. Está mirando a tu familia. Intenso no. Muy bien. Es un palomo. Muy bien, muy bien. Es medio caro, ¿no? Ah, me dio pique. Ahí te digo, ahí se confió y ahí se muere. Ahí se muere. Volvemos desde el hospital más cercano, ¿eh? ¿Qué sensaciones para ustedes significa el hecho de...? Mirá, mientras tanto, perdón, ¿eh? No te quejamos, Juan. Nosotros no estamos quejando, señor. Con semejante peso, casi que se va a 6.000 metros. Juanito la rompió en Bolivia. Hasta tuvo el coraje de probar. El anticucho, el quiricocho casi me sale, ¿no? Pero eso es otra cosa. El quiricocho. Debe ser muy nutritivo, ¿o no? Sí, totalmente, debe ser muy nutritivo. Vamos a corrernos un poquito más para acá para contarle la verdad. Y qué sé yo, hay que tener ganas. Hambre. Cuidado, maestro, no se tropiece. El que casi tropieza es de Strongest. Porque Mora marcó un golazo que puso arriba al millonario. Driuzzi desperdició un par de chances. Y por eso, el empate sobre el final le dejó un gusto agrio a River, que marcha segundo en su grupo. Barovero fue figura y Nacho Fernández terminó con oxígeno. No así como Juancito, que terminó bárbaro. Y por eso, nos tira un besito. Lescano, no se vaya. Quédate a saber al final que últimamente viene siendo bastante bizarro. La gente me mira mal acá. Quiero que se me entepide. O es pelotudo o está cumpliendo una promesa. Pero, ¿qué estaba haciendo Larre que la gente lo mira mal? Vamos a pasar al ascensor, que es uno de los fuertes de este grupo. Llegamos al ascensor, abrimos la puerta. Y sí, con esto nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene. Se hizo bien. Está muy bien. Se ve que es el fuerte de Larre. El cronista destacado. El cronista destacado. El cronista destacado. En algún momento también amabó con hacer las escaleras. Uno se acuerda. Ya llegará la oportunidad. No, la hizo. La hizo, pero no se puede poner en todo. Si hace el ascensor, le hizo la escalera. Escalera en calacol. Escalera mecánica. Un repertorio, pero espectacular. Bobby, el que elaboraba con Tinelli. Bobby Gómez. Ahí está. El nuevo banco de Mariano. Hacía todo eso. Me quedo con un par de cosas. La segunda ya se me olvida. Esas son cosas que pasan en esta hora. No, pero es un reto. La primera. No, no, no. Pero la jugada de los tres jugadores tirados en la misma maniobra. Lesionado. Uno, dos, tres. Pocas veces vista. Sí, sí, sí. Impresionante. Bueno, vamos a un corte. Bueno, vamos a un corte. ¿Qué le parece? Ya, ya, sí, señor. Así es como se quedaron los jugadores del Sao Pablo. Yo tenía mucho más para decir, pero la producción insiste que hagamos un corte. Cortito, el agradecimiento para Daniel Musculiato que le puso acá en imagen su trabajo para que lo disfruten en sus casas. Muy bien, muy bien. Listo. De lo mejorcito en las últimas semanas. Me encantó. Me encantó. Te felicito. Muchísimas gracias. Después de la pausa, volvemos con Racing y la Copa Libertadores de América. En vivo hasta las 12 se queda mucho más.